¿Qué es el Comité Europeo de Normalización? Yo creo que en otros países, en Italia, en Francia, en Inglaterra, se usan bastante por parte de los restauradores y de las empresas y yo creo que deberíamos irlos utilizando porque es una forma de sistematizar procedimientos. Y bueno, voy a empezar por explicaros los que ya conocéis, que son los documentos de Coremas, voy a hablar también un poquito de criterios y metodología de intervención, que son conceptos que todos manejáis pero creo que no está de más recordarlos y luego pasaría a meterme un poco más en profundidad en determinadas normas, tanto las españolas como las europeas. Bueno, cuando nos planteamos una intervención sabemos todos cuáles son los objetivos genéricos fundamentales, que es la retirada de esos elementos, que producen daños, que impiden el reconocimiento de la obra, son esos materiales que llamamos no deseados y que se describen así en los términos. Y bueno, sabemos todos que tienen que ser intervenciones mínimas, primando el carácter conservativo, que todos los materiales que debemos añadir tengan que ser compatibles, estables, lo hemos visto también en la exposición de Sonia, todos los riesgos que cualquier intervención puede acarrear. Y bueno, pues cualquier intervención que hagamos tiene que ser un proceso siempre que se pueda controlar, que podemos ir controlando a lo largo de toda la intervención. Y tenemos que ser muy conscientes de la diversidad, de la heterogeneidad, de la inestabilidad de los bienes que tratamos, sobre todo en piedra, en un monumento, no es la misma situación que en un objeto de museo, que las situaciones suelen ser muy variables dentro de una misma obra. Y también tenemos que procurar utilizar metodologías que sean contrastadas, intentar sistematizar los procedimientos de trabajo, que eso nos ayudará a todos para conseguir una calidad en las intervenciones. Y también tenemos que tender a una unificación terminológica, a utilizar un lenguaje común para poder favorecer esa transferencia de conocimiento y ese intercambio de información. Pero bueno, los materiales pétreos sabemos también que tienden a volver a su estado natural y que intentan restablecer ese equilibrio que tienen las rocas con su entorno. Pero la superficie que nos solemos encontrar, pues tiene una serie de datos contenidos en la misma, que nuestro objetivo es recuperarlos y obtenerlos de nuevo, bueno, y sacar esa información y ese conocimiento que están encerrados en ellos. Pero luego, la realidad siempre nos sorprende, ¿no? Aquí pues me he traído un ejemplo del Pórtico de la Gloria, como que, bueno, pues esa teoría que a veces parece sencilla, luego se complica bastante cuando nos encontramos con acabados, con decoraciones, con policromías, y con situaciones de conservación muy, 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 muy comprometidas, ¿no? Con depósitos de polvo muy potentes, puestos de sales, en fin, un repertorio de deterioro muy amplio. Bueno, ¿cómo afrontamos una intervención? Siempre tiene tres fases, ¿no? Siempre tenemos un primer momento de documentación, de conocimiento, un segundo momento de reflexión que nos llevará al diagnóstico y luego estaría la propia intervención. Esta primera etapa del conocimiento siempre debe realizarse, independientemente de los medios que tengamos, en menor o mayor profundidad, el objeto, el bien, es un documento del que tenemos que extraer información y el proceso de restauración es un momento en eso excepcional que nos va a permitir acercarnos a él y, bueno, obtener datos tanto de su historia como de las técnicas de ejecución, datos del entorno y datos también del propio objeto. Pues siempre tenemos que abordar esa investigación en archivos, esa investigación documental, de fotografías, obtener datos ambientales, geotécnicos, urbanísticos, hidrológicos, de todo el entorno y datos también de los propios materiales, tanto constitutivos que conforman el bien como también todos los datos que tengamos, que podamos obtener de los procesos de deterioro que le afectan. Con toda esta información llegaremos a esta segunda etapa de reflexión, después de realizar un análisis de datos, y en este momento nos plantearemos cuáles son los valores de la obra que tenemos que preservar y que tenemos que recuperar, tanto a nivel general como del propio material, esos valores históricos de uso, la significancia de la obra, valores estéticos, valores artísticos, valores inmateriales, tenemos que tener un concepto cada vez más amplio que tenemos del patrimonio. Y bueno, de la propia obra también, pues no es lo mismo que sea un elemento aislado que forme parte de un elemento singular en un monumento, en un edificio. Y también sacaremos deducciones de los mecanismos de deterioro que le afectan y nos plantearemos soluciones para la estabilización de los mismos. Y este diagnóstico nos llevará a la propuesta, que puede ser bien un plan de mantenimiento, un plan de conservación preventiva, puede ser un programa teórico, o puede ser un proyecto propiamente dicho de intervención, con unos criterios generales que antes hemos enunciado, y unos criterios específicos del edificio, la función de su uso, no será lo mismo una imagen de culto que un objeto de museo, que un edificio que esté más o menos abandonado. Y nos plantearemos unos sistemas de intervención, unos materiales y unas técnicas. Y las soluciones pues irán encaminadas, como decía, a estabilizar todo ese entorno que le afecta y también estabilizar los propios materiales que hemos decidido preservar. Pero como decía, la realidad siempre nos supera. Y bueno, pues he traído algunos ejemplos, esto nos ha pasado José, que esta vez no ha intervenido hoy de la presentación del año anterior, que no sé muy bien a qué corresponden estos relieves. A la izquierda es un grabado de la igreja de San Frutos, en el platón, arriba es la portada roca de la lateral de Valencia, y abajo es una costra, es la que la conoce, del Museo Nacional de Cultura de Medellín. Pues bueno, pues aquí vemos como la presencia de pátinas, una presencia de pátinas, de acabados, pues nos puede condicionar completamente la intervención, las limpiezas, o sea, es necesaria una fijación, una consolidación según los casos. Y en las otras imágenes, pues como la conservación de esta superficie con un soporte tan alterado y tan pulverulento, como se ve aquí, tan frágil, tan delicado, pues las herramientas que podemos tener en nuestro alcance para su conservación son muy limitadas, con lo cual tendremos que plantearnos si es posible con los medios que tenemos su recuperación o no. O como decía antes, pues imágenes de culto, como esta es la Virgen del Pilar, pues que ya la suciedad que ha generado este acabado negro, que ya se oscuro, que ya se consideraba, que se considera como parte de la propia obra, pues condiciona absolutamente su limpieza y no es posible plantearse, eliminarlo, porque cambiaríamos completamente la imagen de la obra que tiene la sociedad. O la empresa, la presencia de grafitis, tanto antiguos, que son patrimonio a conservar, o bueno, pues grafitis más modernos como estos de la fotografía inferior, que bueno, también son un documento histórico que al menos es necesario, en este caso irreversible, porque además son incisos que también nos debemos plantear su conservación. Y bueno, pues por no hablar de ya pintadas más recientes, que bueno, en algunos casos, pueden estar ahí en el límite entre el daño y lo histórico. Y este es otro ejemplo con el que sufrimos bastante en el Instituto, que es la fuente de la Cibeles, también, pues que aquí se había planteado una actuación determinada de limpieza, con una serie de sistemas, y bueno, pues la propia descoordinación entre las administraciones nos llevó a que cuando fuimos a hacer las pruebas de limpieza, ya habían retirado la mayor parte de los depósitos de suciedad, pues con una manguera de agua a presión, los servicios de mantenimiento del ayuntamiento. Y bueno, este es otro ejemplo también que padeció José, sobre todo, de la Catedral de Burgos, que el estado de conservación de las esculturas que formaban parte de la fachada era muy precario, había muchas fracturas, tenían un deterioro muy avanzado y se cayeron unos fragmentos. Esto desencadenó la intervención en la Catedral, pues con unos sistemas excesivamente agresivos, pues sin un proceso adecuado de documentación y de pruebas y de evaluación de posibles riesgos en los sistemas del edificio, y bueno, en el que intervinieron varias administraciones, y bueno, pues dio como resultado este aspecto tan excesivamente acabado, pues una reinterpretación de la superficie, pues en absoluto acorde con los criterios y con la forma más correcta de trabajar. Aquí vemos unas imágenes del antes y el después, pues era una taliza de ontoria muy blanca, pero que evidentemente tenía sus acabados y sus pátinas, que con la limpieza, pues eliminaron, y no solo eso, sino que además se hizo una homogeneización de la superficie con unos patinados artificiales que no deben realizarse. Esto generó mucha polémica también en prensa y bueno, mucho debate al respecto, y bueno, a los técnicos del instituto, como en muchas ocasiones, les tocó dar la cara y defender cuál debía ser el procedimiento más correcto de proceder. Y bueno, todo este enunciado teórico y todos estos ejemplos que he puesto, pues a modo de reflexión, pues nos llevaron hace ya unos cuantos años a plantearnos en el instituto, pues la necesidad de tener un documento un poco guía que pudiéramos hacer valer, pues frente a las empresas, frente a las diferentes administraciones, para intentar velar un poco por la calidad y por la metodología de trabajo correcta en las intervenciones. Y entonces se organizaron unas mesas de trabajo con participación de representantes de las comunidades autónomas y también de diferentes expertos de todas las áreas que participan en la conservación del patrimonio. Y en el año 2002, con la coordinación de José María Lozada y Rosa Esbert, se trabajó sobre tres temas fundamentales, estudios previos, procedimientos de limpieza y desalinización, y métodos y productos empleados para los tratamientos de consolidación, reintegración, para sustituciones y protecciones. También se habló de los programas de mantenimiento y de la documentación. Estas reuniones de trabajo generaron un primer documento que se publicó en la revista del instituto y que pusimos en común unos años más tarde con técnicos mexicanos con la idea de enriquecer el texto y recoger también las situaciones y las realidades de otros países. Pero bueno, esta iniciativa no llegó a completarse. Pero sí, unos años más tarde, se revisó, se amplió la realidad que teníamos en ese momento y fue lo que generó el documento de criterios de intervención en materiales pétreos que supongo que todos conocéis y que ha desembocado, ha generado una norma UNE de criterios de conservación en materiales pétreos que, por lo menos en el instituto, la usamos bastante y yo creo que es una buena guía para las actuaciones. La publicación tiene además un glosario de términos ilustrados y de descripción de los indicadores de deterioro elaborado por la Universidad de Oviedo y que empezó Rosa María Esver con todo su equipo y luego ya lo acabaron ellos y que también es una alternativa o un complemento al glosario publicado por... por... ¿cómo se llama? ¿Icomos es, no? Sí, el glosario de Icomos ilustrado que, bueno, que está elaborado más por técnicos italianos y habla de unos materiales que no son los que nosotros encontramos en los monumentos. Entonces, este glosario de la Universidad de Oviedo refleja más la realidad de nuestras rocas, de las calizas, de los granitos, de las ariniscas que encontramos en nuestros monumentos. Y, bueno, voy a hacer un breve repaso del mismo, de este, porque yo no sé el punto de partida, de todo lo que viene después, centrándonos en la limpieza y en la desalinización, que es el objeto de este curso. Tiene todos estos apartados que veis aquí, de todas las fases de la intervención y explica también cuáles son los criterios y la metodología de trabajo a seguir. Partimos también, además de estos documentos previos que he mencionado, pues de las normas que ya existían de AENOR sobre limpiezas y sobre la medida de muestras y alguna más que luego enunciaré, pero que se habían quedado ya un poco obsoletas y en mi redacción tampoco habían participado restauradores. Entonces, bueno, pues tenían algunas carencias que nosotros detectábamos. Y partiendo de todos estos documentos y de las definiciones a nivel internacional que ya existían, pues se definieron los objetivos de cualquier limpieza, que sería la conservación y preservación del bien cultural y dejando constancia que, bueno, pues cómo tiene que estar la limpieza encaminada a retirar esos productos dañinos que supongan un riesgo y que no sean deseados y cómo también las operaciones de limpieza es un requisito previo necesario para preparar la superficie para otros tratamientos posteriores. Se insistió mucho en la importancia de ese conocimiento del soporte y de todos los agentes causantes del deterioro y cómo es importante tener ese estudio estratigráfico previo donde veamos los materiales constitutivos del soporte, la presencia de posibles acabados y, bueno, pues las capas o los estratos superpuestos que puede haber de deterioro o de materiales dañinos. Hablamos de estudios estratigráficos, aunque, bueno, luego en los estudios previos pues se detallan toda la batería de ensayos y estudios que puede haber para obtener estos datos. Y pongo este ejemplo de la dama de Elche, que, bueno, una limpieza aparentemente sencilla en principio de tierras superficiales, pero, bueno, que en el momento que se estudió esa superficie se vio cómo había partículas de oro, por ejemplo, algún... Pues pequeños restos de poligromía, de oro, como la conformación de esa suciedad, como es todo un aglomerado de tierras, pero esas tierras recogen, muchas veces envuelven pues pequeños fragmentos que son un documento importantísimo para conocer cómo estuvo ejecutada la pieza, pues las operaciones que tenía, un documento histórico fundamental. Pues aquí veis un detalle, en este caso, de unos restos de un molde que se le había hecho y unas trazas de la superficie que se encontraba. Y, bueno, les insistía también en la importancia de realizar pruebas in situ, bueno, de una manera genérica que luego, pues, por este motivo hemos trabajado más en el tema y hemos llegado a desarrollar los protocolos de evaluación del riesgo que os contaré al final. ¿Sí? Ah, que no se me oye. No se me oye. Vale. Y, bueno, pues, ahora sí. No, en su mano. Dale botón rojo. ¿Ahora? ¿Está apagado? ¿Así está encendido el teléfono? ¿Ahora? ¿Sí, no? ¿Lo oís? ¿No? Bueno, pues, no sé. ¿Con el micrófono? Bueno, pues, bueno, ahora me veis bien, ¿no? Por lo siento, no lo habéis oído antes. Bueno, pues, bueno, pues, se insistía en la importancia de hacer todas estas pruebas preliminares para, bueno, pues, parar con el sistema y con el método de aplicación más idóneo para cada caso, ¿no? Es un paso fundamental, imprescindible, antes de plantear utilizar cualquiera de ellos. Y, bueno, se recogían en cada fase del tratamiento una serie de consideraciones y recomendaciones preliminares. En el caso de la limpieza, pues, se insiste que es un proceso irreversible que tiene que tratarse, que realiza con todas las precauciones y siempre con un carácter excepcional, teniendo claro que lo que vamos a eliminar y de la manera que lo vamos a eliminar no afecta para nada a los materiales que hemos decidido conservar, ni a la topografía de la superficie, ni eliminamos ningún resto histórico que debe conservarse. Y, sobre todo, en el caso que tengamos acabados, pátinas o revestimientos sobre la superficie. Se define también lo que son pátinas naturales, que en ese momento, pues, había bastante confusión entre, bueno, determinados sectores profesionales, lo que son pátinas naturales, que es algo a conservar, y lo que son pátinas artificiales, que, bueno, que pueden ser, pueden tener que ser conservadas en caso de que también sean documentos históricos y no afecten a la conservación, o, bueno, que se tengan que eliminar si son ediciones recientes que pueden afectar a esa lectura de la obra. Y, bueno, pues, en el caso de policromías de acabados, pues, como decía, es necesaria su conservación y nunca, en ningún caso, hay que reinterpretar o alterar esa imagen que ha llegado hasta nosotros de la obra. También se advierte de lo importante que es el control y la precisión de los sistemas, ¿no? En esta foto, pues, se ve como una limpieza incontrolada con un sistema, en este caso muy agresivo, y a una distancia excesiva, como puede ser, pues, demoledora para esa superficie y provocar un daño irreparable. Esta es la relación de normas de ANOR que, bueno, pues, que serían aplicables al tratamiento de los materiales pétreos. Antes, la Agencia ANOR, la Asociación Española de Normalización, englobaba tanto la normalización como la certificación. Ahora ha habido una transformación, se ha separado, y en vez de llamarse ANOR, ya se llama Agencia UNE y se centra únicamente en la normalización, ¿no?, en la elaboración de normas. Estas normas, os he mandado un listado de todas ellas, las podéis obtener mediante pago a través de la página de UNE, pero, bueno, las tenemos en uso, pues, profesionales del instituto, yo creo que también se pueden hacer circular sin problema y se pueden llegar a ellas, ¿no?, que son los precios de trabajo. Algunos de los que os he pasado son, no es la versión definitiva que está publicada, pero, bueno, el contenido responde al documento que está a la venta en UNE. Y, bueno, preguntaba Manuel si desde el último mandarás por correo electrónico, yo creo que sí, que no hay ningún problema con ello. Bueno, las primeras que se elaboraron fueron estas de limpieza, que fueron de las que partimos para hacer los documentos coremans, pero luego hay otras muy útiles, como es la de los términos y definiciones, también la de metodología para la toma de muestras, que es un documento a tener en cuenta y que se puede seguir. Hay numerosas muestras que no he recogido aquí de sistemas de ensayo y para el laboratorio, ¿no?, desde cómo hacer las medidas de absorción, de capilaridad, etcétera. Sí, pues, sabemos utilizar bastante la de medición del color en las superficies y la de toma de muestras, también. Y luego ha salido recientemente la de técnicas de limpieza láser, que es la traducción de una norma europea y que complementa bastante, pues, la que ya existía del año 2009 y también, pues, lo que hemos recogido nosotros en el documento Coremas y que os aconsejo que leáis con detenimiento. Bueno, en Coremas hablábamos de los sistemas principales de limpieza y los clasificábamos en varios grupos, sistemas acuosos, limpiezas químicas, limpiezas mecánicas y limpiezas con láser. Tengo que reconocer que el documento Coremas, bueno, como punto de partida está muy bien, pero que ya hay algunos conceptos que se van quedando un poco anticuados y quizá obsoletos, que convendría, yo creo, hacer una nueva revisión, pues, como, bueno, temas de sustituciones, unos conceptos de reintegración y también los sistemas de limpieza, pues, han salido otros sistemas nuevos que también deberían ser incluidos en este documento. Los sistemas acuosos, pues, se habla de los que están, están en este momento disponibles en el mercado y, bueno, pues, de los, de las limitaciones que tienen, de los requisitos, perdón, las limitaciones que tienen, de los parámetros a controlar y, bueno, pues, como su uso está muy condicionado por las condiciones del entorno, las condiciones de humedad y temperatura, pues, el efecto dañino que puede tener muchos materiales en muchas superficies, el efecto del agua, como el estado de conservación también puede, puede ocasionar, en el caso de presencia de grietas, de, 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 de pequeñas fisuras, daños, puede generar daños en el futuro que es necesario tener en, tener en cuenta, ¿no? Y, bueno, pues, tiene su aplicación, como todo, pero tiene también bastantes limitaciones. Y, cada más importante también es la, de la presencia de sales solubles que, por lo que la presencia de agua, las puede activar o, en el caso de, de presencia de, de biodeterioro. Eh, los sistemas mecánicos, eh, también, pues, se describen sistemas como los, las herramientas mecánicas manuales y las limpiezas con, con proyección, también con proyección de, de agresivos, que también, igualmente, pues, pueden ocasionar, pues, no solo en, eh, en el yeso, como hemos visto antes con Sonia, sino en cualquier superficie, pues, daños mecánicos, arañazos, eh, aplanamientos, incisiones, eh, eh, una, un cambio importante incluso de la morfología superficial. Y, por este motivo, pues, hay que tener muy en cuenta la energía que se aplica, el instrumental, el tipo de abrasivo, la dureza, su morfología y también la presión de salida, la, la forma y diámetro de las, de las roquillas, la distancia, por supuesto, y, y, y los, y los tiempos. Bueno, pues, traigo algunas imágenes de diferentes abrasivos, eh, eh, bueno, hay muchísimos más y, bueno, tenemos aquí la sala, un experto en el tema, que es, que es Manel, que, que, bueno, pues, depende las, el estado de, de la superficie, pues, podremos optar por unos, por unos y por otros. Todos pueden ocasionar problemas, incluso los más blandos, si, si no controlamos, pues, los parámetros que mencionaba antes de distancia y, sobre todo, de, de presión, ¿no? A veces, eh, incluso limpiezas, eh, aparentemente muy controladas, a baja presión, con boquillas muy finas y con, y con, y con, y con áridos muy blandos pueden ocasionar daños puntuales, eh, muy grandes más que, 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 bueno, que, 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 bueno, otro tipo de abrasivos, en teoría más, 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 más dañino, con más riesgo, más dañinos, eh, proyectadas a mayor presión, pero, bueno, pues a lo mejor a, a distancias controladas controladas y, no sé, por operarios más meticulosos. La mano también, como en todas estas herramientas, del restaurador, del operario que lo utiliza, es fundamental. Aquí vemos en esta imagen como las microsferas de vidrio, por ejemplo, que las microsferas de vidrio, que en teoría pueden ser mucho menos dañinas, por ser unas partículas redondas, frente a otras, pues también ocasionan este tipo de superficie totalmente alterada, y cambiando totalmente su aspecto superficial y provocando estos redondeamientos. Estos otros abrasivos, por ejemplo, pueden tener este efecto de rotura, de separación en láminas, de fragmentación, incluso desprendimiento y pérdida de parte de la superficie. Las limpiezas químicas, también que todos conocemos, tienen igualmente mucho riesgo, sobre todo por los residuos que pueden generar, por las transformaciones químicas de los materiales. Y, bueno, pues tendremos que controlar, pues, parámetros como la polaridad, o depende de las mezclas, o el pH, la conectividad también de las superficies. Y, bueno, siempre tienen que ser formulaciones conocidas y, bueno, accesibles en el mercado y, evidentemente, etiquetadas. Pues hay que cuidar eso, el método de aplicación, el sistema, los tiempos y el pH de la solución, en el caso de soluciones en base a acuosa, y en ningún caso utilizar pHs en los niveles, pues, muy elevados o muy bajos, que pueden afectar a la superficie y, en el caso de empleo de ácidos o bases, que pueden emplearse en determinadas situaciones, pues, también tiene que ser su aplicación muy, muy controlada. Y, en el caso del láser, que, bueno, es un equipamiento en alza, luego veremos en las clases de las prácticas por la tarde, pues, un poco su manejo para los que no lo hayáis utilizado nunca, pero son varios los parámetros a controlar, bueno, es la frecuencia de disparo, también la distancia de la superficie, la densidad de energía y tenemos también equipos con diferentes longitudes de onda. Pero, bueno, en el caso de presencia de decoraciones, de acabados de determinados pigmentos, con presencia de óxidos, pues, se pueden producir cambios de color importante en la superficie, se pueden producir transformaciones químicas, a lo mejor, utilizando frecuencias elevadas por calentamiento de la superficie, incluso, pues, estructuras de diferentes compuestos. La norma que os comentaba antes, emitida por UNE, recientemente, pues, es una norma muy, bueno, muy práctica, porque nos explica, pues, además de todos, del funcionamiento de los equipos, define y describe los diferentes parámetros a controlar y nos plantea un sistema de realización de pruebas, de ensayos, sistematizado, para que sean comparables los resultados. Que se trataría de, bueno, realizarlo siempre a la misma distancia, con un mismo equipo, ir variando y determinar una energía determinada y una duración de la radiación para una superficie determinada. El resultado de, o sea, la duración de la radiación será el resultado de la frecuencia y la afluencia. La frecuencia la determinaremos para no provocar según el equipo para no provocar un excesivo calentamiento como os decía antes en la superficie y la afluencia le vendrá determinada dividiendo la energía de salida del equipo entre la superficie. Entonces, colocamos siempre el equipo a la misma distancia, determinamos el área del ensayo, la superficie a irradiar, determinamos también la duración de la radiación con una frecuencia y esa afluencia que hemos calculado y vemos el resultado de la prueba y, bueno, iremos desplazando el equipo siempre a la misma distancia variando simplemente la energía de salida, veremos los resultados e iremos comparando el resultado de la limpieza y tomando decisiones respecto a los parámetros más idóneos a utilizar. Plantea también un modelo de ficha en el que se describe el equipo que se ha utilizado, la forma de recoger los valores de los parámetros y el tipo de documentación gráfica que tenemos que incluir. Y, bueno, también incluye unos anexos prácticos sobre el tema de seguridad y salud y efectos colaterales de estos equipos. Otra norma que se ha emitido recientemente por el grupo europeo es la de métodos y materiales para la limpieza de los métodos y materiales para la limpieza de la piedra, o sea, de los materiales inorgánicos borrosos. Esta norma aún no se ha traducido, es UNE quien traduce todas estas normas europeas, pero, bueno, es un complemento muy útil también al documento de Póremas porque sí son, describe los diferentes sistemas de limpieza ya en una versión mucho más actualizada y de forma pormenorizada además, pues habla de todas las ventajas y desventajas de su uso, de lo que os recomienda el sistema de aplicación más idóneo para cada caso, las variables, los parámetros que tenemos que tener en cuenta y también clasifica las limpiezas en cuatro grupos, las limpiezas en base de agua, las mecánicas, las químicas y las físicas. Como limpiezas acuosas, pues describe la nebulización, la proyección con agua a baja presión, limpiezas más agresivas para determinado tipo de materiales de construcción, con las limitaciones que supone para elementos históricos y respecto a los tratamientos mecánicos, por ejemplo, pues habla de las gomas, de la microproyección, también de proyecciones a más presión, de proyección incluso con presencia de agua en algunos casos también de determinados tipos de materiales, habla también de las limpiezas con de peeling, de las limpiezas con materiales de pelado y bueno, pues como os digo, es un compendio la vez que yo creo que bastante útil y actualizado. En cuanto a las limpiezas químicas, describe las limpiezas con ácidos y bases, las limpiezas con disolventes, también describe las limpiezas con agentes que la antes, el uso de susfactantes y otros sistemas más actuales. Y bueno, y luego también habla del sistema de limpieza haciendo referencia a la norma que os he comentado antes. Y trae unos anexos también bastante detallados sobre sobre los espesantes, pues demás espesantes de tipo celulósico, espesantes a base de arcillas absorbentes que pueden emplearse para los diferentes tipos de limpieza. En las limpiezas químicas incluye también las biolimpiezas y todos los tratamientos de biocidas para eliminación de los del deterioro de tipo biológico. Y bueno, pues como planteamiento general de metodología de trabajo se insiste en la necesidad de establecer, de buscar un equilibrio entre la eficacia y el riesgo, se define el concepto de eficacia, el concepto de riesgo, los umbrales, la necesidad de establecer umbrales de seguridad y de riesgo en cualquier tratamiento de limpieza y bueno, pues en las cuestiones que debemos evitar a nivel de residuos, de daños superficiales, de cambios de la topografía superficial y bueno, también tener seguridad para el medio ambiente y para las personas. Y también insiste mucho en la necesidad de ensayos preliminares y esta cuestión ha generado la norma que está ahora en proceso sobre evaluación de limpiezas que ahora os voy a comentar. Nada, mencionaros brevemente lo que es el CEM, que es esta agencia de evaluación europea, ¿no? Hay varias agencias, hay unas a nivel internacional como ISO y DC. La agencia europea de urbanización es CEM que es la que luego traslada a todas las agencias nacionales, CUNE en nuestro caso y a otras agencias similares a las demás países europeos que son las encargadas de traducir y difundir las normas en los diferentes países. Es una agencia, es una organización sin ánimo de lucro, no es una institución estatal o de la Unión Europea sino que es como una asociación pero que está constituida por 33 países miembros y tiene más de 60.000 profesionales expertos trabajando en los diferentes comités y bueno, pues la idea es promover una metodología de trabajo y ayudar a tener un lenguaje común y ayudar en la transferencia al conocimiento entre todos los países y bueno, pues crear redes y validar y poner a punto pues sistemas de investigación los sistemas analíticos validar y sistematizar las metodologías de aplicación y los productos y los sistemas en uso en la restauración de piedra y los usuarios pues son organismos públicos y privados empresas profesionales asociaciones centros de formación y cualquiera que esté involucrado en la conservación del patrimonio el coordinador es Vasco Fasina que está ya a punto de jubilarse y está cogiendo el relevo pues Antonio Sansonetti que trabaja en el instituto equivalente al consejo nuestro que es el CNR en Florencia y bueno mencionar hablar un poco de la desalinización que también es objeto de este curso estos serían un poco los conceptos recogidos en Coremas se habla de de los sistemas de aplicación a base de compresas celulósicas o de arcillas absorbentes pero también se está elaborando ahora una norma a nivel europeo que estará finalizada en breve y muchísimo más detallada para este tipo de tratamientos y en la que se definen dos fases una previa de humectación y otra de extracción y bueno pues se dan más alternativas de tratamientos se describen con gran detalle los diferentes tipos de arcillas o materiales absorbentes que hay en el mercado incluso la posibilidad de la posibilidad de mezclar hacer papetas combinadas con celulosa y con arcillas en muchos casos y cual sería el sistema de aplicación en cada caso y los parámetros las cuestiones que tenemos que tener en cuenta también para tratamientos materiales pétreos son documentos útiles otras dos publicaciones de Coremans que son las criterios de intervención en arquitectura de tierra y criterios de intervención en escultura policromada en el caso de arquitectura de tierra el texto no se orienta tanto a la descripción de tratamientos y su aplicación sino más bien es un documento bastante teórico que nos habla mucho de criterios de intervención y metodología de trabajo pero yo creo que es una lectura obligada pues cuando trabajamos en este tipo de materiales nos podemos encontrar con muros de adobe o situaciones de este tipo que debemos resolver la otra publicación que es la de criterios de intervención en retablos y escultura policromada también para en el caso de que nos encontremos con policromías o revestimientos sobre la piedra también nos puede ayudar bastante insiste mucho en la importancia de la cualificación de los profesionales que intervienen que me parece muy importante porque por mucho que pongamos a punto sistemas y por mucho que tengamos mucho conocimiento de la obra y del deterioro y a nivel teórico tener claro lo que tenemos que hacer luego el profesional que interviene es una herramienta fundamental es la herramienta fundamental para obtener el resultado que tenemos sobre esa superficie y habla también de la importancia de tener un lenguaje claro y accesible para podernos comunicar en la conservación de los oficios tradicionales y bueno pues en la importancia del proceso de limpieza y las precauciones que debemos de tener y bueno de forma paralela incluso un poquito anterior a estos documentos que os he mencionado a nivel europeo de descripción de los sistemas de limpieza y el de evaluación de los sistemas de limpieza con motivo del proyecto de intervención en el Pórtico de la Gloria vimos la importancia de ir controlando todo el proceso de intervención en los diferentes sistemas que estamos aplicando precisamente pues la situación tan heterogénea tan desigual de unas zonas a otras incluso tan cambiante con las condiciones del entorno a lo largo de toda la intervención y entonces pusimos a punto empezamos a trabajar de una forma muy coordinada con la gente de laboratorio del instituto y bueno vimos que podíamos obtener mediante una serie de observaciones in situ una primera evaluación bastante precisa de lo que estaba pasando en la superficie con lo que estábamos usando y que esta información en muchos casos bueno era necesario completarla en el laboratorio y bueno pues para para ver si había algún tipo de afección a la policromía una solubilización y controlar también el tema de los residuos sobre la superficie este protocolo que ya ha sido publicado en ciencia en la última edición de ciencia y arte y que queremos también desarrollar como incluir los conceptos en la norma europea de evaluación de tratamientos que está finalizando ahora y también intentaremos que se ha adoptado como norma por UNE este documento pues estamos ya bueno una vez comprobada su utilidad en el proyecto del portico de la gloria estamos también ya estamos ya aplicándolo estamos ya aplicándolo a otros proyectos también bueno antes a Sonia la funciona no sé por qué a mí no oye el protocolo os voy a contar simplemente las diferentes fases que establecimos y luego pues Noelia nos nos expondrá su aplicación a varios casos prácticos porque como os decía lo estamos ya aplicando en otros proyectos en piedra policromada y pues precisamente parte de esas situaciones de variabilidad y de periogeneidad y lo que nos permite es valorar el nivel de limpieza tanto a nivel estratigráfico como ver su impacto en la morfología superficial ver si hay algún tipo de afección a la policromía si hay alguna solubilización del 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 color del color conservado de las diferentes capas de pintura si llegamos incluso a poder haber eliminado parte de la de la policromía y y controlar perfectamente si estamos generando residuos o no hay diferentes fases la primera fase sería el de caracterización de todos estos materiales mediante toma de muestras de tanto el soporte como de las policromías con con diferentes técnicas de análisis no destructivo y también con toma de muestras ya en el laboratorio y bueno con esta información preliminar seleccionamos unas áreas de estudio que serán representativas de la problemática que tenemos y donde haremos las pruebas de limpieza las áreas de ensayo que hayamos determinado las caracterizaremos si tenemos datos si vemos que necesitamos datos más precisos de esa área volveremos a tomar muestra y si no pues haremos una bueno una valoración a nivel de examen no destructivo de la superficie de los diferentes parámetros de pH conductividad también de medida de color con un colorímetro y documentación fotográfica en base a los resultados que hayamos obtenido al principio habremos seleccionado ya unos sistemas de limpieza con unos parámetros que pensamos que van a que van a funcionar en esta en estas áreas aplicamos los sistemas de limpieza seleccionados y haremos una primera evaluación in situ pues con con estos métodos de control que será pues fundamentalmente un videomicroscopio un colorímetro y en caso de que se trate de sistemas en base al curso pues haremos también una medida de pH y de conductividad ya con esta primera evaluación obtendremos unos resultados pues bastante aproximados de la incidencia de esa limpieza y si todavía tenemos que ir más allá y sobre todo si queremos comprobar que los sistemas que hemos visto que aparece que funcionan si vemos que los sistemas que funcionan queremos asegurarnos de que efectivamente no están haciendo ningún riesgo en la superficie pues vamos un paso más allá y tomamos muestra y vemos su incidencia ya en el laboratorio con diferentes técnicas tanto para componentes orgánicos como inorgánicos pues para el caso de la cromatografía o la microscopía electrónica de de barrido y y bueno como como os decía a nivel europeo ahora se está trabajando en esta en esta norma que en este estándar que que bueno desarrolla desarrolla mucho la parte analítica o sea todas las diferentes técnicas de examen y análisis que podemos tener a nuestra disposición para las diferentes fases de evaluación tanto en obra como como en el laboratorio y también bueno pues define muy bien lo que son los umbrales de seguridad umbrales de riesgo eh lo que es la eficacia lo que es el riesgo en los sistemas de limpieza eh a nivel de criterios y metodología de trabajo los requerimientos que tenemos que tener en cuenta y y bueno eh eh es es más aplicable no solo a superficies policromadas sino a todo tipo de superficies tanto sin sin decoración como como decoradas y y una vez que esté publicado que yo creo que será el año que viene y espero que en breve sea traducido pues con con ambos documentos con este y con el nuestro el protocolo creo que son una buena guía orientativa para 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 controlar los tratamientos que vayamos aplicando eh estos son bueno pues simplemente dos cuadros eh un poco resumen del procedimiento de trabajo que sería un poco lo mismo que he explicado antes de caracterización de la superficie eh selección de zonas de 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 ensayo eh estudio de esas zonas aplicado aplicación de los sistemas una primera evaluación in situ con sistemas no destructivos y una posterior evaluación en en el laboratorio pues con dos fases de obtención de conclusiones una primera in situ y una final ya a partir de los resultados en el laboratorio y esta es una descripción un poco un poco resumen también de las diferentes técnicas que que podemos aplicar pues in situ y en el y en el laboratorio y bueno pues pues nada más eh espero daros a la sección de la sección de la sección de la sección Gracias.